¡Ayuda! ¡Por el amor de Dios! ¡Ayúdanme! ¡Ayuda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Utiliza los botes de oxígeno y las estaciones de oxígeno para llenar el indicador de oxígeno. ¡Suscríbete al canal! 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 Conéctalo a la termita de la barricada y destrúyela. Mierda. Oigo cómo se acercan. Están en los respiraderos. Ve con cuidado, Isaac. Entrando en zona de Graveta Cero. Mierda. 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 Saliendo de zona de Graveta Cero. Mierda. ¡Suscríbete! Saliendo de zona de vacío. ¡Suscríbete! 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 Lo has conseguido. El camino hasta el depósito estará despejado. Recuerda, los códigos están en el cadáver del capitán. Gracias por ver el video.